Casi pierdo el documento más importante aquí en Estados Unidos de un indocumentado todo por este error Esto sucedió no hace muchos años atrás cuando yo estaba viniendo justo en el edificio donde estoy trabajando el día de hoy Aquí fue que sucedió este problema que el día de hoy ustedes se van a estar enterando, se los juro que hasta sudar me pone aparte el calor Es que es una locura lo que me sucedió ese día, no lo puedo creer Pues mira, todo comenzó porque mi jefa me dice, vas a ir a Pensilvania a trabajar Y claro, yo le tengo que hacer caso porque es mi jefa Y me estaba mandando para Pensilvania Está a dos horas de camino de donde yo soy, de Maryland Yo vivo allá, no vivo acá Y ella me dijo, mira, vas a ir hasta allá Yo le dije, mira, ¿sabes qué? Bueno, ni modo, si eso me toca, si me toca que ir a Pensilvania, pues yo voy Y al final agarré el carro, lo encendí y me vine Pero no sabía lo que me iba a pasar en el camino, carnal Lo mejor es que fue ya cuando iba de regreso No fue cuando estaba llegando, pues no me arruina todo el día En ese tiempo yo no conocía cómo era Pensilvania en realidad Yo pensé que Pensilvania era un estado bastante amigable con las personas indocumentadas Pero no sabía lo que estaba a punto de suceder Mira, yo venía por toda la autopista Llegué tranquilamente a mi trabajo Trabajé el día normal, pero lo que pasó después fue complicado Ya yo vine, trabajé normal, salí del trabajo y me fui a comer Saliendo de comer yo tranquilamente agarro mi carro y empiezo a manejar Cuando siento, papá, veo que baja un carro de policía y que se pega detrás de mí Yo dije, bueno, no vengo rápido, seguro A lo mejor quiere pasar, a lo mejor me quiere rebasar Y yo le estoy estorbando porque venía en el carril izquierdo Y yo dije, me voy a hacer al carril derecho para dejarlo pasar Pero ni sabes qué sucede Justo cuando me muevo al carril derecho que se me pega detrás Y no solamente se me pegó detrás Sino que aparte de eso me puso la bendita luz Mira, estoy en un estado donde no quieren algo indocumentado Aparte de eso, ando con una licencia de conducir del estado de Maryland Y aparte de eso, carnal, el policía tenía una cara de pocos amigos Yo dije, ya me carroció, sor Ya aquí ya no salí, ya no salí Eso fue lo que yo pensé Porque si bien ustedes no saben porque a lo mejor están fuera de Estados Unidos El peor error para una persona indocumentada en este país Es que te pare la policía Y no solamente que te pare en un estado amigable para los indocumentados Sino que te pare en un estado que no es amigable para los indocumentados Que encima de eso, en este estado de Pennsylvania No le dan licencia de conducir a las personas que no tienen documento Entonces yo lo que me puse a pensar es Yo ando en un estado donde no quieren a los indocumentados Y encima de eso, traigo licencia de Maryland Donde allá sí dan, pero aquí no dan Y el policía, desde que me paró, me dijo ¿Sabes por qué te estoy parando? Y yo le dije, mira, la verdad no lo sé Me temblaban las canillas Me dolía la cabeza Todo, todo me dolía en ese momento cuando me paró el policía Era una completa locura Cuando él se acercó a la ventana y me tocó la ventana Yo dije, hasta aquí llegué Cuando me dijo, ¿Sabes por qué te estoy parando? Y yo le dije, no, la verdad es que no sé Y me dijo, pues mira, te estoy parando Porque has cometido un delito muy grave Y yo no sabía ni qué responder Y le dije, ¿Cuál es? Y me dice, andas manejando tu carro con las placas vencidas Andas manejando el vehículo sin autorización para andar en la calle Y ese aquí en Pennsylvania es un debito grave Y yo dije, Dios mío, ya estuvo Hasta aquí llegué De contar esta historia hasta me dio sed Miren Mucha gente se va a quejar y va a decir Jorge, pero es que acaso tú no chequeas tu carro Jorge, acaso tú no tienes cuidado con tus benditas placas Que no sabías que andabas manejando un carro con placas vencidas Jorge, acaso tú eres un tonto ¿Por qué razón no te diste cuenta que tus placas estaban vencidas? Ya puedo leer los comentarios de la gente tirándome pura shit en los comentarios Es que ya los estoy leyendo Ya los estoy viendo ya en este momento Es una locura Pero ya los estoy leyendo A ver, mi loco Lo que tú no sabes Es que a mí el carro me lo da la compañía La empresa para la que yo trabajo Es la que me da el carro, carnal La empresa, la compañía Me da el carro Yo en ese momento no andaba con mi carro propio Yo andaba con el carro de la empresa Por eso yo no sabía Que el carro andaba con las placas Y la registración vencida, carnal ¿Me entiendes o no me entiendes? Pero mira, lo que pasó después de eso Agarrate, papá Mira, papá Cuando ese policía me paró Por un momento pensé que nunca más en la vida Iba yo a volver a ver esa bandera que ves allá arriba Yo dije, ya está Ya me fui chuco Ya me fui sucio Ya me mandaron de regreso para mi país Eso fue lo que yo pensé cuando el policía me paró Pero mira, te voy a seguir contando Después del policía decirme De que yo andaba manejando el carro Con la registración y las placas vencidas Después lo primero que me dijo es Quiero su seguro Quiero su licencia de conducir Ya yo le paso por la ventana El seguro y la licencia de conducir Él se fue para la parte de atrás Yo miraba que se demoraba muchísimo El policía daba vueltas adentro Movía papeles Yo desde aquí retrovisor Viendo todo lo que estaba haciendo Carnal Mira, yo dije Ya está Ya me jodí Y bueno Antes de seguir con esta historia Me voy a comer estos taquitos Porque sinceramente Tengo ya mucha Pero mucha hambre Mi jefa me dice Jorge, déjame ver Yo qué puedo hacer Para poder mandarte una grúa Y empiezo yo a buscar grúas por internet Todas las grúas te cobran carísimo De aquí para la casa Son como 120 millas de distancia Imagínate la cantidad de millas Cuánto me iba a cobrar esa grúa Y lo que no sabía Si la jefa me iba a cobrar a mí O de quién había sido el error Por qué las placas estaban vencidas Era un solo problema Yo empecé a buscar grúa La jefa empezó a buscar grúa Al final encontramos una grúa Que dijo Sabes qué Yo te llevo La grúa estaba por aquí cerca Ellos me iban a ir a dejar Ellos me iban a ir a dejar a mi casa Y de regreso Se iban a venir ellos solos Pero me iba a salir Papá caro Yo dije Y peor si la jefa Me va a querer cobrar a mí Yo solo en esta pinche grúa Voy a dejar el sueldo completo Eso es lo que me puse a pensar Dije No vine a ganar nada Toda la quincena se me va a ir aquí Yo qué hago después de esto Yo con qué le doy de comida a mis hijos Dije yo en mi mente Al final llegó la grúa por mí Logramos subir el carro a la grúa Y decidimos agarrar camino de regreso Para la ciudad de Laurel A medida que nos íbamos acercando A la ciudad de Laurel Yo iba pensando Dios mío por favor Sácame de esta Te prometo Que voy a dar una ofrenda Si tú me dejas salir De este problema Durante todo el camino Que íbamos en la distancia para allá Yo me fui revisando el ticket Ahí decía claramente Que lo que se tenía que pagar Eran $260 dólares Entonces yo decidí llamarle una vez más A mi jefa y decirle ¿Será que puedo pagar esta multa De $260 dólares? ¿O tú qué me recomiendas? Ella me dijo No te preocupes Tú paga la multa Y yo el dinero te lo deposito Porque hubo un error de sistema Y por esa razón Es que las placas están canceladas Vengo yo y agarro mi tarjetita Flácate Y voy a pagar esos $260 dólares Vengo yo y agarro mi tarjetita Pago los $260 dólares Dije Ya está solucionado el problema Todo está bien Le hablo a mi jefa Y le digo Jefa Todo está pagado Ahora nada más Necesitas tú pagarme a mí Después viene mi jefa Y me dice No te preocupes Yo al fin de quincena Te deposito tu billetukis Para que estemos alineados No te preocupes Yo también voy a pagar La grúa que te vino a dejar Yo estaba contento Dije Señorcito Gracias a Dios Todo salió bien Pero carnal No podía estar más equivocado Si lo que yo estaba haciendo Era meterme en el embrollo Más grande de mi vida Según yo Después de haber pagado esta multa Todo estaba resuelto Ya no había ningún problema Pero yo no podía estar más equivocado Carnal Me llegó una nota a la casa Por correo Donde decía Estas palabras literales Por haber pagado la multa Estuviste de acuerdo De que el problema fuiste Tú Aceptaste los cargos Y tienes hasta esta fecha Porque ya no tienes licencia Me cancelaban la licencia Papá Me dijeron Tienes estos días De esta fecha A esta fecha Pierdes tu licencia Completamente Eran tres meses Sin licencia Yo dije ¿Qué? Tres meses sin licencia ¿Yo qué voy a hacer Sin licencia? Mira Mis hijos Los llevo en el carro Yo trabajo en el carro Yo hago videos Me transporto en el carro Y mi jefa A mí me contrata Para andar en muchos estados Yo manejando el carro ¿Yo qué voy a hacer Sin licencia? Y voy a perder la licencia Por un error No puede ser posible Yo inmediatamente llamé Y pregunté Y le dije Mire qué pasó Y me dijeron Aquí en Pensilvania Hay una ley que dice De que si tú manejas Con placas vencidas Y el policía te para Y no vas a corte ¿No? Que simplemente pagas tu multa Estás aceptando los cargos Y tienes una suspensión De licencia Por tres meses Papá Y mira Y mira carnal Ahí me tienes a mí Hablando con mi jefa Preguntándole Jefa ¿Yo qué hago ahora? Yo no me quiero quedar sin licencia Tú sabes que la licencia Es muy importante para mí Tú sabes que tengo que hacer Muchas cosas Y me dijo No te preocupes Que esto lo vamos a solucionar Déjame averiguar Por qué Primero que todo Fue que suspendieron las placas Y segundo Sabiendo eso Vamos a ir a pelear el caso Si es necesario Hasta contratamos Un abogado Yo le dije Ok Perfecto No hay problema Todo bien Todo bien Ella se puso a averiguar Carnal Y no sabes que es lo que pasó Resulta de que habían quitado las placas Porque aparentemente la jefa no había pagado el seguro Pero el seguro si estuvo pagado todo el tiempo Y fue un error en el sistema de el MBA Que es la organización que controla todo eso de placas, seguros y todo eso Ellos tuvieron un problema en el sistema Y le cancelaron temporalmente la registración y las placas al carro que andaba manejando Entonces, ¿qué quiere decir? Que a mí me multaron por un error del mismo estado Un error que no tenía nada que ver conmigo Ya sabiendo esto me dijo la jefa Vente conmigo y nos vamos a la corte a pelear Para que no te cancelen tu licencia papá Y lo que pasó ahí es una locura De verdad te lo digo Hasta sin aliento me quedo carnal Pues mira, ahí me tienes a mí buscando un abogado Un abogado para que vaya con nosotros el día que nos toquiera la corte Empecé a buscar abogados, a buscar abogados, a buscar abogados Por fin encontré uno ¿Y sabes cuánto me cobraba ese carnal? Me dijo, mira, de entradita van a ser $1,500 dólares Y dependiendo qué tan complicada sea la situación Va ahí para arriba, para arriba O sea, que él pensaba cobrarme aún más de los $1,500 que me dijo al principio Entonces me dice mi jefa, ¿sabes qué? Yo creo que el problema no está tan grave Me dice, porque el error no fue nuestro El error fue de ellos Además de eso, nosotros ya pagamos el recibo Ya pagamos el ticket, los $260 dólares Me dice, lo más seguro es que vamos a ganar el caso Así que no te preocupes, vámonos nosotros Se vino ya conmigo, nos fuimos para allá Nos presentamos en la corte Y nos llamaron a la corte Nos pasó el juez al frente Y nos empezó a hacer las preguntas Ellos explicó, él explicó cuál era la situación Nosotros explicamos cuál era nuestra situación Y por qué es que estábamos en ese lugar Y qué es lo que nos había llevado a estar en esa posición Mira carnal, cuando yo llegué ahí Me di cuenta que el policía que me puso el ticket a mí Tenía tres abogados Y yo estaba prácticamente solo A mí la única persona que me andaba acompañando Era mi jefa Y de ahí en adelante yo estaba completamente solo Vamos a llevarnos Todos Vamos a llevarnos varios tornillos de estos Porque estoy haciendo unos trabajos ahí en la casa Y necesito de estos tornillos largos Necesito como unos seis tornillos Para madera Dos, cuatro, seis Ok Entonces mira El juez dijo Pasó el policía Con sus tres abogados Pasé yo La jefa mía se había quedado detrás de mí Y el juez empezó a hacer las preguntas Y todo lo demás Yo le contesté Le mostré las pruebas De que había sido un error del MBA Al final dijo el juez Este caso queda desestimado Tienen, creo que dijo Le dio un tiempo Nos hicieron como 20 días 15 días Para que el dinero apareciera De nuevo en mi cuenta No tuve que pagar ni un centavo Me cancelaron la suspensión de la licencia Y gracias a Dios Logré salir bien de esa ocasión Pero eso me dejó una enseñanza Muy pero muy importante Y es la que te voy a compartir en este momento Cuando tú llegas a un país Como lo es Estados Unidos Y cuando tú vives en un estado No quiere decir Que las leyes que aplican para tu estado Van a aplicar para los otros estados Nosotros venimos de Latinoamérica Donde por lo general El país se rige por un solo gobierno Y no hay tantos cambios De un lugar al otro Por ejemplo La gente de Jutiapa Tiene las mismas leyes Que la gente de De Shell La de la capital Y todo lo demás Y si ustedes son de El Salvador La misma historia O sea Las mismas leyes Aplican en todo el país Pero aquí en Estados Unidos Cada estado Tiene sus propias leyes Sus propias normas Y cuando tú sales de tu estado Y entras a un estado diferente Te metes a problemas Sin saberlo Porque cada estado Tiene sus propias leyes Cada estado Tiene sus propios artículos Sobre cómo manejar Sobre qué es permitido Sobre qué no es permitido Entonces mi consulta Mi recomendación es Antes de que salgas de tu estado Asegúrate de haber investigado El estado donde vas Para que te aprendas Un poquito más De cómo son las leyes de tránsito En ese estado A donde te diriges Mira La vez pasada Yo hice un video Hablando sobre esta temática Por este lado Va a estar apareciendo ese video Cuando yo hago un video Yo sé que he cometido errores Y la razón por la cual Yo decido compartirlos con ustedes Es precisamente Para que ustedes No pasen por las mismas situaciones Que yo pasé Para que ustedes aprendan De los errores De otras personas Y que no les suceda lo mismo Hay mucha gente diciendo Este pinche pendejo Este vato Viene a Estados Unidos Y no sabe nada Ey Yo mismo Me estoy exponiendo A la crítica de ustedes Para que el mensaje positivo Llegue a mucha gente Si yo tuviera miedo a la crítica Si yo no quisiera Que la gente me criticara Yo simplemente no grabara video Y no contara mis historias ¿Por qué? Porque tuviera miedo Que la gente me criticara Pero en realidad Me da igual Primero Porque cuando alguien me critica Hace que mi video Se vaya más viral Mucha más gente lo va a ver Y lo más importante de todo Es que mucha gente Va a aprender De mis errores Yo soy humano Y he cometido Muchísimos errores Al igual que tú eres humano Y también has cometido Los mismos errores Pero lo que marca La diferencia Entre mi persona Y tú Es de que yo tengo Un canal de YouTube En el cual mucha gente Lo ve Entonces mi responsabilidad Como creador de contenido Como YouTuber El cual intenta que ustedes No pierdan su tiempo Al ver mis videos Es que todos vamos a aprender juntos Aprender de mis errores O de los errores De los demás Para hacer que nos llegue La información a todos Y que podamos vivir Una vida mejor Te dejo este video Donde por poco Y me deportan Por poco Y caigo preso Aquí en Estados Unidos Por la desinformación El mal comportamiento Y muchas otras cosas más Así que te lo dejo Aquí por este lado Mira no te cuesta mucho Cliqueale aquí De este lado Te aseguro que te va a gustar De este video Vas a aprender muchísimo Al igual como has aprendido En este video Que estás viendo en este momento Y bueno mis amigos Ha sido un gusto Y un placer estar con ustedes El día de hoy Espero que esta historia Esta anécdota Te haya gustado Nos vemos en el siguiente video Con José Jorge Martínez Bye bye Nos vemos